Hola a todos y bienvenidos un día más a esta belleza, a este lugar hecho para todos vosotros y que podéis tener aquí un espacio para suscribiros a mi canal. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una tarde más. Hoy pretendo hacer cosas muy divertidas, como por ejemplo, se me ha ocurrido, ¿eh? Yo creo que soy la primera persona que ha tenido una idea así, pero fíjate, ojo, ¿eh? Voy a hablar un poquito para que no me copien la idea, ¿vale? Mira, voy a hacer chiquitito, voy a hacer chiquitito, mira, 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 mira. Mira, se me ha ocurrido una idea, se me ha ocurrido una idea, que es que vamos a... ¡A jugar a la Isaac! Fíjate, ¿eh? Lo que tiene, madre mía. Creo que soy el primero, ¿eh? Y en español encima, madre. No te la esperabas, ¿eh? A ver, hoy tengo intención de hacer esto. Mira, lo voy a poner aquí con el mando. Tengo intención de ir al final verdadero con Blue Baby. Como sabéis, estoy en proceso de completarme los post-its de los personajes normales. Tú no. Este, 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 este. Estos cuatro como tal los tengo hechos, ¿vale? Este me falta la Borrus y Hash, que lo puedo hacer con otra persona, porque si no es que me aburro mucho. Y me falta el final verdadero y delirium. Puedo intentar hacer Borrus, Hash y delirium de una, a ver si sale. En fin, vamos a jugar Blue Baby y vamos a tirar por... ¿Es verdad? ¿En qué momento empezaba este notas con la Petrify Pup? ¿Cuándo lo he desbloqueado? ¿Cuándo lo he desbloqueado, tío? No me acuerdo, ¿eh? Todo correcto, vamos a jugar. Hostia, Tarot Cloth. Venga, va, te lo voy a jugar, te lo voy a jugar con un Tarot Cloth que me gusta, me gusta mucho. Hostia, es verdad, Strength Reverso con Tarot Cloth será como que la polla. Mira, y bombita, va. Pierdo mucha vida estando aquí, pero venga, va, lo vamos a intentar. Por lo menos ahora mismo estáis viendo la vida del boss, que esa es otra. Es que o os enseño lo que hay de cartas y tal, o se ve la vida del boss, pero es que no quepo. Y un libro, sueno papo, un worm, pero no sé qué decirte. Lo he pillado por pillarlo, bro. A ver qué hay aquí. Saco penis. La bolsa de pitos. Voy a probar, a ver si me lo rompo y no gasto la bomba, va. Venga, va, tío. Hazme feliz. Nada. Haría un Clothpade de repente. Nada, ¿no? Eh, ya hemos entrado, voy a tirar la bomba aquí. Todas las marcadas... Ahí está. Por lo menos uno. Todas las marcadas, pues bienvenidas sean. Y vámonos. No quería llevarme el libro. Bueno, a ver, con este libro puedo intentar consetear al boss al menos. Me puede servir hasta entonces. Venga, va. Es que imagínate lo mal que vamos como para que el libro sea una opción. Fíjate, ¿eh? ¿Te imaginas que son de seis? No me lo tiro. Tampoco creo que me den las llaves, ¿eh? Voy a mirar aquí, pero vamos. No me van a dar las llaves ni de coña. Vale. Lo mismo me ha callado la boca. Un corazonazo y ya está, ¿eh? No me voy a pillar más. Voy a llevar esto. Aquí está esto ya. Me voy a meter para el boss. Es la cacota esta. A ver si puedo... O el shotearlo. Ahí está. Bien. Bueno, cafeína. Me da algo de velocidad. ¿Y esto qué es? ¡The airs up! Joder. ¿Estás seguro? Si quieres te lo devuelvo, ¿eh? Lo mismo te estás colando. Sea cual sea el dado de ahí arriba, no me vale la pena. Porque ahora mismo no tengo ni objetos para hacer reroll, ni pickups decentes por ningún lado y no me vale la pena ninguno de los dados. Ahora mismo, ¿eh? En cualquier otro momento, pues sí. Voy a entrar para que para gastar dos llaves en early. Es que no. No me vale nada la pena. A ver, intentaría ir a por planetarios, pero esto es jodido, ¿eh? Antes entro aquí que en el otro lado. A ver qué... No sé qué es peor, ¿eh? Voy a probar aquí. No. Bueno, me la he devuelto, va. Voy a entrar, va. Es que... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¡Uy! Un Lukey Penny. ¡Eh! No es malo. Si ya no llevo lo de la caca. Esto, ¿esto cómo se llamaba? ¿Qué hacía? Teardrop Charm. Esto era algo de corazones azules, ¿puede ser? Teardrop Charm. Los efectos de lágrimas basados en la suerte tienen mayor probabilidad de ocurrir. Para eso me llevo la caca, la verdad. Pensé que era algo mejor, ¿eh? Vale, eso lo puedo matar, creo, de una, con el objeto este. De aquí me puedo sacar arañas, ¿no? A ver. Si le pego una a esta y le pego otra a esta... Vale, a eso lo he matado. Ahí me han salido un montón de arañas. Vale, 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 vale. Vale, bien, bien, bien. Oye, ha salido bien, ha salido bien, ¿eh? Está guay, está guay. Me ha gustado, me ha gustado. Repetiría, la verdad. Le pondría un 5. Dame un corazón azul, ¿qué te cuesta, tío? ¡Eh! Riga Divino. ¿Será esta una nueva edición de Riga Divino? Ay, que no me tío en la tienda, me cago en toso y en desgraciado. Mira que lo he pensado esta mañana, ¿eh? Voy a pillarme esto. Eso pide hacia arriba, pero por 15. ¿Y esto qué es? No sé ni lo que es. A ver, The Sun no está mal para poder ver el piso y hacer daño, pero bueno. Esto lo voy a pillar. Pues vamos para el boss. No sé, tío, por hacer algo. Es que lo voy a ralentizar, pero esto ralentiza solamente un ratito, ¿no? En fin. Ya se morirá un día de esto cuando le apetezca. A tu rollo, ¿eh? No te preocupes. Y total, prisa, ¿qué es eso? No lo entiendo. Por favor. Por favor, monstruo, tío. Encima es el monstruo más tocho. El monstruo es un puto tanque y encima me sale la versión tocho. ¡Me das esta mierda de mierda! ¿Qué te he hecho? Coño, librería. Pues me puede dar bookworm, a ver. Sí, bookworm, justo. Esto lo voy a tirar y esto también, a ver. Ahí está bookworm. Pues mira, no me ha venido ni mal. Pero me voy a llevar esto, va. Ay, verdad, que tengo lo de la... Joder. ¿Four? Está bien. Imagínate cómo de mal vamos. Que esto es hasta bueno, lo que me acaba de tocar. ¡Plan C! ¡Oh! Pues ya está hecho. Ya hemos ganado. Ahora solo tengo que llegar hasta The Beast y pasarme a Dogma. Voy a pegarle ya con esto, para que me lo ralentice un poquito. ¿En serio me ha dado con eso? De verdad. Pero, tío, ya está bien. Y no me das pacto, vete a la mierda. Vámonos, sí. Vámonos. Voy a sacar de aquí. Me toca asegurar de ganar esto, por favor. Me voy a llevar el plan C. Y me da... No me da pa pillar esto, ¿no? Quiero la vida en las tiers, sobre todo. Me la han bajado antes. Sí. Me da vida. ¿Qué me hace falta? Y es que son muchas tiers. ¿Qué hace el plan C? Mata todo en una sala y luego en los 3 segundos te mueres tú. Pero se lo puedo tirar a The Beast. Me cargo todos los jinetes a la bestia de Beast. ¿Estás seguro, Rins? He grabado un vídeo sobre el tema, lo que pasa es que todavía no lo he editado. A ver aquí. Encima tú. Venga, ya muérete, por Dios. Es que una vez me mató este con Delos, tío. Todavía me acuerdo. Van a acordarme. Corazón... ¡Uy, la Black Candle! De hecho, debería tirar el de San aquí. ¡Ay, mierda! Justo, ¿eh? Tenían que ser los Hot Hat. ¡Ay, que soy tontísimo! Claro que lo puedo robar. ¿Será de gilipollas? Claro que lo puedo robar. Sí, tengo el modo. De verdad. Ah, sí, sí funciona. ¿Y cae uno aquí? ¿También? Ah, pues sí. Fíjate. Pues no lo sabía, mira. Vaya pelea más larga, tío. Y este tiene poca vida, imagínate. Gracias. Pues tenemos el Black Candle, que es lo que quería. Mirad la cantidad de daño que me da. 4 con 20. Su puta madre. Mire, y una marcada de puta madre. Vale. Dame algo, tío, de verdad. Vale, voy a pillar esto. Gracias. ¡Dame un objeto! El Prisma. ¿Qué hago yo contigo? Si intento una bomba aquí, es que al tío este no me vale ni la pena enfrentarme. Voy a tirar el Prisma ahí. Nada. A uno. Paso, tío, paso. ¿Cojones? ¿Otra biblioteca? ¡Hostia, el Bucos Belial no me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! El Bucos Belial y el Estrés me hubieran dado un huevazo de daño. Aparte. ¡No me hagas esto, tío! ¡Me lo quiero llevar! Dame unas culvas en la tienda, por favor. Creo que voy a tirar aquí el Bucos Belial. Mismamente, por tirarlo. Es que encima esto me sube tres y pico, tío. Y con el Estrés me subiría un huevo. También. Es el plan de hoy. Es la tarea de esta semana. Que toque las culvas. Por favor, unas culvas. Me cago en tu puta madre, gris de mierda. Ojalá te atropelle un camión. Y no puedas ir a jugar el partido de fútbol. Es que me cago en todo tu puñetera madre. El señor que te diseñó el código y el Sprite en PNG. Me cago en toda tu nación. Avaricias. Y es que me he enfadado. ¿Cómo no me van a dar? ¡Pues no son malos objetos! Estaría muy bien tener tienda. Ni este ni este son malos objetos. Estaría muy bien tener una puta tienda. ¿Qué te parece? Esto me lo llevo yo. Me lo tengo que llevar. Esto tal cual me lo tengo que llevar. ¿Y esto qué es? The world. Me lo llevo. Justo cuando necesito la culva. ¿Y aquí qué hay? Una puta basura, ¿verdad? Pues una puta basura. Y ahora soy mother. De hecho, como tengo bombas, me puedo saltar esto. Voy adentro a la secreta. Y me salto toda esa parte del piso porque me da mucha presa hacerla. Bueno, monedas. Qué guay. Voy a llevarme esto. No, no hace doble. Me lo llevo, lo tiro. Me pongo aquí y me llevo esto. Y me enfrento al tonto este otra vez. Me voy a tirar esto ya. Si me toca algo bueno en el pacto, en el boss. Ya, es que no va a salir. Que te quedas sin tienda. Bueno, no pasa nada. Pero prefiero llevarme a Infamy. Por lo menos así. Es que voy con Blue Baby. ¿Qué hago? No me llevo a Infamy. Vale, de hecho, nos podemos saltar la sala grande y nos vamos por aquí. Venga, va. Tú puedes, hijo. Va, no hit. Dame pacto. Y que no sea de demonio, por favor. Me va a dar pacto de demonio, ¿verdad? Me va a dar pacto con el demonio, ¿verdad? Ah, no. ¿Me quiere el juego? Dame algo útil. Venga. Vale. Voy a matarlo. Ya que estoy. Este es el difícil encima, ese gilipollas. La de vida que me ha quitado el tonto este para nada, porque no voy a Mega Satán. Solo quiero la llave por subir un poquito el pacto. Bueno. Me ha dado un cofre. ¿Aquí qué hay? Flappy ni nada. Había que intentarlo. Mentirador hace daño, sí. De hecho, hace daño y algo más. Monstrance obtiene un aura que causa daño a los enemigos en su interior. Solo eso. Causa más daño conforme más cerca estés de los enemigos. Yendo de 0.75 en la parte más exterior hasta 4 cuando estás en contacto. Causa daño 5 veces por segundo. Es bastante entonces, ¿eh? Plan C, ya, ya lo sé, ya lo sé. Me tengo que llevar el plan C, coño, tranquilos. No es que vayamos tan poco mal, 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 mal de vida, ¿eh? No creáis. Es decir, para lo que es Blue Baby vamos hasta bien. Pero es que así no me hago a dogma. Si encontrara algo con lo que hacerme invulnerable, me vendría de puta madre. El pause, por ejemplo. Si me tocara el pause, me mando a tomar por culo el plan C, ¿eh? Si me toca pause, lo mando a tomar por culo porque puede hacer daño. Hombre, algo más de daño llevo. No me voy a quejar, tío, al paso que voy. Porque es que es una desgracia a todos, pero... Yo vuelvo de los cofres. Si me tocara el señor de las llaves, si tuviera llaves, podríamos liarla. Porque son muchas cosas los cofres. Me puede dar mucha vida. Me puedo enfrentar a dogma bien. Si me tocara wafer... ¿Qué tengo que salir en esqueletos, tío? Es que no lo sé. La verdad. Dame algo. Por favor. Scorpio. La verdad es que no me voy a quejar. Scorpio es bueno. No es un combo poco interesante, pero es que... Es que me tengo que hacer la dogma. Es que es mi mayor problema. El puto dogma, tío. Es que me tengo que hacer la dogma. No es otra cosa. Dame tienda, tío. Dame tienda normal. Dame tienda buena. Vale, corazón azul. Madre mía, tú. Ni un objeto. Normal. La puta urna, tío. Esto me lo tengo que llevar. La puta urna. Pues no estaría guapa ni nada. Esto me lo tengo que llevar también. Tiro el de full y luego pillo el strength. A ver, ahí. Pues no le he hecho una puta mierda, pero bueno, vale. Hola. Vale. Es la roja, ¿no? Parece. Buena. Buena rig. Vale. ¡Y me sale delirium! El ítem mártir no me sirve, pero esto me sirve mucho. Me lo voy a llevar. En fin. Llevo esto. Y nos vamos. Vamos con Mitre. Me podría dar algo de felicidad esto y todo. Vaya, me dio. Qué raro. Vaya, me dio. No voy a salir de Gajena, ¿eh? Del mausoleo. Por favor, dame algo. ¡Ah! Infestation. Vaya, y una tienda en la que tampoco hay. Little Brimstone. ¡Wow! Rueda de la fortuna. Voy a robar esto. Total. Ya he perdido al río, ¿no? Imagínate cómo de desesperado estoy. Vámonos, anda. ¡Ay! En fin, gente. Me voy a morir aquí, de hecho. ¿Será verdad? ¿Me voy a morir? Ah, bueno. Perdón, ¿eh? ¡Joder! Delirium. ¿Nos vamos? Te imaginas. Ahora me voy a Delirium. Me lo he pensado dos veces. Lo siento, gente. Me lo he pensado. Me voy a Delirium. ¡Pfff! Uy, casi, ¿eh? Madre mía. Estaba pasando muy mal, ¿eh? Pero bueno. Iba a decir que confío, pero es que en realidad no confío. Puede haber más posibilidad en el corazón rojo. Vaya. De que haya un corazón azul. ¿Me va a hacer carro al final la mierda esta? Por favor. Hierophant. ¡Gierophant! Perdón, me he emocionado. Pues ya está. Joder, con el Hierophant y el Taron Cloth. Madre mía. Todavía estoy en Caves 4, tío. ¡Eh! ¿Qué me ha dado? No lo he visto. Joder. El curso de Tower. ¿Te imaginas un Magic Moon Rump? ¿Te imaginas un Magic Moon Rump? Yo me lo imaginaba, pero no ha salido. Caves 1. Dios mío. Todo para perder la run, ¿eh? Fíjate. Uy, casi me pincho ahí. Dios mío. Por favor, Mitre, hijo, paga. ¿Qué te cuesta? ¿Estará aquí a la izquierda? No. Batesman 2. Y todavía me queda, tío. ¡Gracias! Va a estar por aquí, ¿verdad? Hostia, mierda. Me dio. ¡Me dio! ¿Me mata? ¿Me muero aquí? Joder. Todo por intentar meterme en la esquina, tío. Me cago en todo. Juzgamento. Por favor. Por favor, dame vida. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, dame vida. Por favor. Por favor, voy fatal. Por favor. Por favor. Por favor, tío. Una llave no me sirve. Por favor, dame vida. Por favor. Por favor. ¿Yerofant? No, Hermit. Por favor. Si le doy al otro por error, me muero, ¿eh? Por favor, dame vida. Por favor. Por favor. Vale. Ya no me muero, gente. Vale. Estoy a dos golpes. No tengo mejores opciones ahora mismo. La verdad. Me puede pegar, ¿eh? Como se tira un peo, creo. Pues me lo voy a guardar entonces las 12 monedas, pero si me toca otro pegar. Voy a guardar. Mierda. Uy, Dios mío. Casi me da. Estamos limpiando con el... Con el mechero este, tío. De verdad. Estamos limpiando con el mechero. Es que se lo cuento a alguien y no me cree. La caca. Voy a llevar la caca hasta que encuentro la salida. ¡Bibi Plum! ¿Sabías que si no le pegas a este boss, te genera un parque jurásico? A medida, ¿eh? Como a ti te guste. En plan, lo quiero así y te lo da. Muchas gracias, Baby Plum. Qué putamente tensa la run, tío. Y todavía me queda este. Me van a matar aquí, ¿eh? Tiene toda la pinta. Mierda, me dio. Me tuvo que dar, ¿eh? Me tuvo que dar. Casi me muero, ¿eh? Voy a morir aquí igualmente. Es que si llego a Dogma, me muero por Dogma. Es que a Dogma no soy... ¡Corazón azul! Gracias. Me va a acabar dando. Es que ni siquiera... Lo va a matar. Lo he matado con una bomba. Tócate el nabo. ¿Dónde coño estará? ¿Qué? ¿Qué coño me acaba de matar? ¡No! Me ha tirado algo a la cara, ¿verdad? Me ha disparado algo súper rápido. En fin. Vamos a otra rumba. ¡Hostia! Vale, 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 vale. Vale, vale. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Te quiero mucho el juego. Te quiero mucho. Muchas gracias por siempre hacerme feliz. Muchas gracias, juego. Esto es que no me lo puedo llevar. Es que si me llevo la Biblia satánica... Vaya. ¿Estás seguro? Oye. Eben Máscara sigue siendo un multiplicador de daño, ¿eh? Por eso estoy contento. Si me to... Pero, tío. Si me tocará Technology o alguna cosilla así. Mira, tiers. No me quejo. No me quejo. Va, va, va. Y ahora me lo tiro. Me saco vida. Dame algo. ¡Vaya ñordo! Voy a cerrar el boss ya. Baby Plum. Le agarro fuerte al Baby Plum, ¿eh? Madre mía. Le he hecho pat pat al Baby Plum. Vale. Ok. Dos corazones, va. No tengo ni llave para entrar aquí, tío. Pero, por favor. ¿Qué está pasando? Mira, marcada. Pero no puedo romperla porque no tengo ni bomba siquiera. Pero, tío. ¿Ya? Para el planetario, pues... Pues no te digo yo que no, ¿eh? A ver, no sé. Al final vamos a acabar yendo a planetario, aunque no quería. Es que me quiero asegurar tanto de ganar, tío. Que no voy ni a planetario. Y ya está aquí el boss. Y sigo sin tener llave. ¡Bumbino! Pues un boss normal. Hace cosas. Vaya. Me la comí. A ver. A ver. Me la comí otra vez. Ya me podría dar pacto. Y me podrías dar Sacred Heart o algo. O The Body o The Mind o algo. Yo qué sé, tío. ¡Dame pacto! Bueno, me ha dado. ¡Guau! Daño. ¿Estás seguro? ¡Mira la llave! ¡Vaya! Gracias, supongo. Ir a la tienda a ver. A la tienda. Es que... Y me das pío. Bueno, no me sirve. Eso con The Lost en la polla. Pero ahora mismo, pues no me sirve. Voy a ir a la tienda otra vez, ¿eh? Voy a intentar planetario ya que estoy... ¡Vaya! El tonto de la tienda. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el sadomasoquista de ahí arriba! ¡Fíjate! El tonto ese. ¡Madre mía! Pues nada. Nos quedamos sin nada. Literalmente nada. Vamos a hacer esto ya, va. ¡Vaya! No me vayas a dar pacto. Vaya a ser que... Me saque algo útil, tío. Del pacto. Quédatelo pa' ti, ¿eh? Yo no lo quiero. Muérete, coño. Vale. ¡No me des pacto, tío! Si es que... Si pa' qué lo quiero. Si total. Lo vas a usar tú más que yo. Quédate tú el pacto, va. Voy a poner una bomba. Por si me la devuelve. Vaya. Me van a llevar esto. Bueno, espérate. ¿Y la caca? ¡Uy! ¿Y la caca? Ah, es verdad que me la emelte, ¿eh? Cierto, cierto. A ver qué hay. Vaya vida. Pues me puedo tirar un chariot. Es que si no me muero, tío, ¿qué hago? No me lo tiro. Vaya, me dio. Hostia, que me ha dado dulce de daño. What the fuck? Vaya. Vaya. Mierda. Berrum. Vaya basura De rum Vaya No pasa nada Otra Venga Planetario iba a decir Una biblioteca A ver que me toca Jaja Otros dos libros Que no me van a dar Bookworm Y ninguno de ellos Va a ser ni el Book of Belial Ni nada Vaya Guau Mira el Book of Belial Increíble Esta es la biblia Con una llave Podría pillarlos todos A ver si me da El juego una llave Me querrá dar una llave No creo Vaya una llave Venga va Vamos a hacerlo Ok Ahí está Vale Pillamos Bueno de hecho Que coño Si puedo pillarlo así Es que lipo ya Vale tenemos Bookworm Me voy a llevar Book of Belial Pero descarado Descarado Voy a hacer Esta es una run En la que podremos pasar De cuatro de daño Tío Bueno Estoy yendo Si No me ve Que estoy en camino Lo he pillado Lo que pasa es que va con lag Y no se ve Pero lo he pillado 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 ¿Qué coño es? En qué momento Lo he pillado De hecho tengo Bookworm No vendría ni mal El Ludovico Lo tonto Pero bueno Vida Robar regalos Tirarlos en la biblioteca Y a ver si toca El libro de las virtudes Eso no es mala idea Cuando limpias cuatro salas Ahora lo miro la wiki Cuando limpias cuatro salas Te da Te vuelves a hacer Y si te vuelves a hacer Tienes Brimstone Si lo puedo timear Para ir a los bosses Pues Pues ahora sí que no sé Qué decirte Pues puede que me lleve este No va en broma Es que si me sale Cuatro con cinco He ganado Vámonos 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 Vamos a intentarlo A ver Al ingresar Una nueva habitación Agrega la posibilidad Agrega la posibilidad Hay una posibilidad De que se convierta En Azacel Conserva los corazones Objeto y estadística Pero las lágrimas Son reposadas por el Brimstone Puede ser llevado Al siguiente piso Sí, hombre Si sale pausa Ya está Claro Pues yo pensé Que era Al limpiar Unas cuantas salas Si me coincide En lo de The Beast He ganado Pero es que Emperor Es que solo por el trinket Puede ser divertido De verdad Si me tocara Kaos Me reí un montón Madre mía Esto es un poco No sé ni cómo describirlo Vale Y si me llega a tocar Brimstone ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Me pillo Guppi? Guppi me saca de la sala A ver Contra The Beast No viene mal ¿Qué hago? ¿Me pillo Guppi? Venga va Es que qué más da Vámonos Anda No hemos ido a la amarilla ¿Qué hago? Entramos Es que Venga va ¿Me sirve de algo siquiera? ¡Hostia! Míralo Oye, oye, oye 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 Vaya vida Vale Lo firmo Porque mi lágrima roja Que he tocado En total Si es que no veo nada Da igual ¡Hola! Míralo Vaya Fíjate Con lo feliz que sería así Estos podríamos ser tú y yo Pero Estos podríamos ser tú y yo Pero Coño Lo puedo repetir otra vez Ahora saldrá mejor Si es que me estoy atrapando Con el Con el propio entorno Tío Ok ¿Qué hay aquí? ¿Qué hago? No me la llevo Es que me la tengo que llevar Me tengo que llevar la llave de mamá Tío No joda Oh Soy Azazel Vamos con Azazel pa'l boss No me la diga Oye Vaya Pues nada Vámonos Vámonos Anda La llave me cago en Cristo Virgen Rey Submuertos ¿Qué hago? No intentarlo con el tonto este Vaya Eh El full head ¿Eh? El full head me da Me da corazones azules Esto hay que abrirlo De cien Me tiraría un de cien ¿Vosotros os tiraréis un de cien con esto? Nos tiraríamos un de cien Pues lo voy a pillar Es un objeto gratis Runebag Bueno Puede ser cualquier cosa Eso, eso Tú tranqui Sin prisa ninguna Vale Una jeringa Dame algo Tears Y shot speed Podría haber salido algo mejor Pero bueno Seguimos intentando planetario Va A ver Con lo que llevo Podemos Permitirnos saltarnos las amarillas Pero no me des Grid Hijo de la gran puta No me des esto Lo del split shot Hasta me ha venido bien Pero Uff Hazme feliz Gera Uh Pues podemos probar Gera Aquí Cuando me toque a Zacel Tiramos Gera Ahí a ver que hay Seguimos buscando planetario Si me toca a Terra Me voy feliz Porque la lágrima sería bastante más gordita Hay que intentarlo Tío Y si hay un objeto Eh Blessed Penny No lo he visto Folle mío Estoy tonto Claro Blessed Penny Pero me quito lo de a Zacel Es que soy gilipollas Tío Molaría reventar la tienda Y a ver si me dan a corazones El Blessed Penny Está increíble Molaría reventar la tienda Cuando lo encuentre Me voy a llevar a Zacel De mientras Voy a dejar el Blessed Penny Vaya Super grid Vaya Me tengo que quedar En línea recta Coño Soy gilipollas Dame una car battery En la tienda Dame una car battery Tío Vale Me voy a dejar todo esto Sin pillar Y luego lo recojo Con el Blessed Penny Planetario Esto Esto es Neptuno ¿No? ¿Y qué coño hace Neptuno Con Ludovico? Algo Nada ¿verdad? Daño Por lo menos daño Ahora sí que me tiramos Un de cien Pues ya hemos ido A la tienda Ya hemos encontrado El Planetario Voy a pillar El Blessed Penny O algo así Mira A la primera El Blessed Penny Me viene increíble Tío Es que me viene Jodidamente increíble Pero no me lo puedo pillar Vale Dos corazonazos Vale No quería pillar eso Gracias Como nos hemos puesto de vida En un momento Joder Como hemos recuperado A ver que hay No Bueno claro Si Todo esto luego lo pillo Con el Blessed Penny Por ejemplo Eh me la ha dado Vale pues Con esto aquí Lo que vamos a hacer ahora Es cargarlo Y sacar un montón De monedas ¿Qué os parece? Ahora que tengo esto cargado Voy a entrar aquí Voy a pillar el Blessed Penny Otra vez Voy a pillar las monedas De aquí arriba Te daña igual Aún me hace daño En serio Voy a probarlo Pero bueno Buah Es una mierda Entonces Si Me daña igual Pues nada Tío No se puede decir Que no lo haya intentado Que pena Yo pensé que no Como Es prácticamente lo mismo Que la máquina Pero bueno El juego Sus cosas En fin Da igual Vámonos Anda Antes de que me ponga triste Vamos a hacer esto Ya da igual Me llevo un hair Al menos Oh no Tenía que ser el tonto este ¿Verdad? Saca bastante mierda La verdad Bueno y tengo muy buenas tías Para hacerle daño Y ahora me das a hacer El cabrón Vale Vida En fin A ver No mal objeto Me lo voy a llevar Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Que está muy bien Me llevo las pumbas Vámonos Anda Vámonos Antes de que me arrepienta Vámonos Coño El suelo Of Cain Esto no puede abrir esto Ah pues sí Hostia Pues me puede llevar Apolaroid Pfff Me voy a llevar esto Obviamente Me voy a llevar esto Ya estoy Pues ahora cada vez Que me peguen Tendré 3 segundos De invulnerabilidad Pues puedo tener En total 13 segundos De invulnerabilidad Con un Con Ludovico Invulnerabilidad Truco Y todavía me falta La vuelta Lo mismo me dan objetos Decentes A la vuelta Y sigo queriendo Ir a pacto Con el demonio No renuncio Al brimstone De hecho Puedo donar En los vegans Estos rojos Hostia Explosivo Explosivo Funciona con Ludovico Cierto Porque estaría De puta madre Me lo llevo De full De ver Sí Hay una batería Sí Este objeto Lo voy a pillar Para comprarlo Pero bueno Me pilla la batería Va Vámonos a mamar Con esto Me voy a mamar Con el Con el brimstone Ojo Por si acaso Me llevo la carga Pero claro Si voy con Azazel No me hace tanta falta Madre mía Bueno pues no le pego tanto No te creas ¿Me puedo guardar la carga? Creo que sí Ya está No hit Y me llevo la puñetera Polaroid Gracias Vale Y ya no la tengo que soltar Vale Me llevo la carga De la activa Ahora sí que tengo La Polaroid Y le puedo dar a la máquina Le voy a dar vida Hasta que lo suelte Ahí tengo otra vez La Polaroid Cada golpe Bien Ahí está la vida Coño Vida hacia arriba Sobre todo Velocidad de movimiento Que me hacía falta Vale vale Lo hemos sacado Lo hemos sacado Podemos hacer el min maxing Intentamos buscar la secreta Puede que esté aquí Ah no No puede estar ahí Pues entonces puede que esté aquí No te he subido nada Ya lo sé Me subió muy poquito Pero era lo que necesitaba Algo de velocidad de movimiento No era por la vida Vale Ahí no puede estar ¿Dónde puede estar la secreta entonces? Entre la curse Y lo otro Puede estar ahí Puede estar aquí Sí, ahí está Bueno Podría haber sido mejor También te digo No pacto Me he puesto triste Pues nada Vámonos Ahora sí Vámonos Ya ha salido todo De puta madre Vámonos Ahora sí Me llevo mis cosas Lo de la zacel Y para adelante Al mausoleo Todavía tengo Mira hay más vida ahí Sí Todavía tengo otra tienda más Y tengo otra sala amarilla más Solo de Forgotten Pues no tengo nada Me lo voy a llevar de mientras Vale Vale Coño Gracias No sé si será verdad El pacto Por la puta cara Pues mira Un poquito más de tías Y un poquito más de Un poquito más de daño Va Yerofant Gracias señor Más de estos No me sirve ya Pero bueno Es Furro El de la tienda Furro Pásalo El de la tienda Furro Esto me lo voy a quitar De la pool Simplemente Y esto me lo llevo Y esto también Y esto Jera Me lo das ahora ¿Y para qué coño utilizo yo ahora Jera? Son los de Forgotten Me lo voy a llevar Lo voy a usar Digo Y ya está Lo llevo Solo es en una sala Así que Vámonos Bueno voy relativamente bien Con el Ludovico Hostia Está tirando un montón A ver que hay El libro este Y el Golden Touch Esto no es para tanto Realmente Bueno El Golden Touch Espérate Claro Tengo la Polaroid Esto si está bien Si me pegan Claro El Midas Si 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 El Midas El Midas El Midas El Midas Esto paralizaba o algo así ¿Verdad? Y lo puedo spamear Cierto ¿no? Paraliza Si 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 Por eso si Hostia Pues entonces si que vamos a ir bien Al final A lo tonto Vale Aquí habrá algo Oh Oh Momento Ponerme a bailar Ay mi madre 10 de daño Y con este 15 Abre la pena Saltarme las alas Solo para que En el ascenso Me dé el reroll Y me toque el clicker head A ver que hay Vale Reusable knockback Para intentar ir a dogma Sería En el piso 1 Intentar que me toque Intentar buscar El ascenso Lo más rápido posible Intentar irme con el azacel A por dogma A ver si sale Vale Ahora si Baseman 1 Hay que buscar Lo Uuuuh El solo Isaac Si que me sirve Para tirarlo arriba Donde el cuchillo Bueno Donde el cofre de mamá A ver si me da un objeto Ahora tengo azacel Pero si no está aquí Uuuuh Lo hemos timeado De milagro Dime Que lo guardo Para la pelea de dogma Me hace feliz No me lo quita ¿No? No No me lo quita Y me da vida Vale Vamos full vida Vale Y aquí tiro El solo El cuchillo Tío Si no que es Lo de los trinkets No puedo ¿No? No me sirve O si me sirve Si pillo el cuchillo Si pillo el cuchillo Por contacto Voy a mover Lo mismo Realmente Si pillo el cuchillo Por contacto Meto un huevo Más ¿Verdad? Ay me cago En mi puta madre Que no lo he pillado Lo he fallado Pues no mete tanto Vaya Me ha dado Si hubiera tenido El 4 con 5 O algo así Madre mía Vale Bien Solo tengo que esquivarlo Vaya Me ha dado Vale 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 Bien Se puede Se puede Se puede Ya está Dogma Ya está Ya está Ya pasó Will ha fallo No me ha hecho El Fitcher Spinner No me lo ha hecho Igual hace más daño Como Blue Baby Si lo pienso La verdad es que yo También lo pienso Vale Soy Blue Baby Nada Mira esto Mira esto bro Claro El toque de midas Soy gilipollas Se me ha olvidado Se me ha olvidado El toque de midas Imbécil Decía yo Yo no tenía algo Por contacto Míralo Bueno Bueno uno menos Eh mira Me la ha pillado Se ha muerto Se ha muerto El Forgotten Que fácil es con Azacel Eh Podría ser Blue Baby Ahora soy Blue Baby Es que Eso sí Para la pelea Contra The Beast Es mejor que sea Yo Blue Baby Si ahora me transforma en Si ahora mismo Me transforma en Azacel Bueno no Después de esto Igual Si Suelto el trinket Porque prefiero enfrentarme a The Beast Con Blue Baby Porque tiene un montonazo de explosivos Capaz me voy a tirar el libro De la invulnerabilidad con este Porque con el otro No vale tanto la pena En esta parte Vale Y ahora soy Blue Baby Y ahora al tío este Le voy a dar un montonazo De De golpes Con el explosivo Ya está Ya está Vale Coño no le estaba pegando Ese gilipollas Que se mueve el Ludovico Tío Se mueve Ahí Ahí Ahora Coño Pues si que le he hecho la fase rápido Su puta madre Vale Ahí está Creo que sigue haciendo daño ¿No? Sí Sigue 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 Ya está Ya está Mira Mira como cae Mira como cae Mira como cae Pum Y lo paré Ya está Hecho A tomar por culo Uhhh Siempre confié Dios mío Como ha costado Madre mía El puto explosivo Como me ha agarreado Pues ya está Montezuma Revenge Dios mío Vaya run Tres horas para hacer una run Pues ahí está El Blue Baby Jeje gente La verdad es que ha sido una run Rara Porque La final ha ganado con el puto Ludovico Tío Es que es increíble Ha sido una run Rara Y el cricket head Ha sido la guindita del pastel Pero bueno Gente Espero que os haya gustado un montón Recordad que estoy en directo en Twitch todos los días Que os quiero un montonazo Que estas run Si queréis realmente sufrirlas como yo Sufrir bien ahí Sentir que vuestra vida no vale absolutamente nada Y que vuestros padres nos quieren Aparte de poder tenerlo en vuestra vida real Podéis sentirlo también a través de mí en los directos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el directo como tal Muchas gracias por haberme acompañado hoy Y nos vemos otro día en otro vídeo Adiós gente Un besito Chau Chau